Bueno chavales, aquí estamos. Os vamos a enseñar un lugar megalítico, curioso como mínimo. Aquí podemos ver la primera panorámica del lugar para que os vayáis habituando a la escena pintoresca. Esto digamos que es toda la zona que quiero peinar para que veáis. Aquí podemos ver una base de olivos y roca sólida. Donde empieza la formación en sí, ahí en esos árboles hay una cobacha pequeña, un abrigo, pero muy currado. Pues ahí en la base del armatoste este, todo roca dura. Tenemos una base sólida y un armatoste encima con un pináculo extraño, que ahora veremos de más cerca. Y aquello también lo vamos a ver de más cerca. Cambios de tonalidad en la pared de esa, que no es una pared, es un bloque de cemento hormigón milenario. Con sus juntas, sus mascazos, sus cosas raras que iremos viendo de más de cerca. Aquí tenéis la panorámica ya tercera, un poco más cerca cada vez. Nos vamos a ir acercando para que vayáis captando en esencia lo que tenemos por aquí. Y nos vamos un poco por los cerros de búbeda y volvemos. Y vamos más para adelante. Como puedes ver, hace un poquito de aire, pero solecito, para que lo veáis bien iluminado. Ahí tenéis las grietas primeras, lo demás está bastante liso todo, bastante uniforme, que es bastante extraño por aquí. Eso no está un poco demasiado extraño por aquí. Los lupines en parejas, los tirabuzones. En fin, primo, ¿qué quieres que te diga? Si esto habla por sí solo. Si esto habla por sí solo más. Estas grietas, podrían ser causa de la erosión casual, pero ¿qué pasa? Que solo salen grietas ahí, en el pináculo? ¿O cómo está el tema? Pues además no tiene grietas. Y eso sí que tiene grietas, como si hubieran hecho ahí un empastre final. De abajo a arriba, además. Y es un pináculo que se separa del resto del conjunto. Vamos a ir acercando, ahora hablaremos de las manchitas grises, dentro de gris oscuro, con manchas grises más claras. Muy bien. No es sombra de nada, el árbol no hace sombra. Es así el color más oscuro. Está el gris, el churretón es el negro oscuro y el blanco es el medio. Todo normal, chavales. Y la escalera de piedra. Bueno, aquí vemos el pináculo, un poco más a la izquierda. Con su grieta mágica. Y la cabeza. Y la pared pegada al pináculo. Con los mascazos raros o los marcas extrañas. Que veremos más adelante o en el próximo vídeo, en la segunda parte. Vamos a seguir girando para arriba, esto es la base sólida. Que parece otro material. Y aquí tenemos la escalera mágica de piedra. Que usaremos en la segunda parte. Ahora nos vamos a centrar aquí en los pináculos raros, en las grietas mágicas y todo el rollo. Tú fíjate arriba como acaba con una bola separada del resto de empastres. Porque parecen empastres de cemento colado, de hormigón. Pero de los viejos, ¿sabes? Y aquí las escaleras, ¿sabes? Y aquí las escaleras, ¿sabes? En la segunda parte de los bloques, pero por el otro lado se aprecian. En la segunda parte lo veréis bien, esto. Aquí en el momento, para abrir boca, aquí tenéis la pared esta. O lo que sea. Con sus rajitas por donde sale agua, porque claro, esto está todo recapado. Se ven las juntas de los recapados diferentes. Como se junta un recapado con el otro recapado. Como si hubieran lucido una pared, pues por lo mismo. Pero con roca mágica. Y ahí en las rayitas, pues van creciendo plantas, tal. Lo que puede. En la escalera esta, pues ya te digo. Muy artístico todo, pero vamos, raro de cojones. Pueden decir aquí los expertos lo que quieran. Pero si se fijan bien en las gritecillas y las juntas y todo el rollo. Verán que esto parece un Tetris, un Lego, nada. Un Lego Petreo, milenario. Luego los cambios de tonalidad y eso. Podrían decir que es que se ha erosionado. Al arrastrar la roca de la grieta que se ha ido cayendo, se ha erosionado. Y en lo otro, como no hay grietas, no se arrastran rocas, no se erosionan o cambia de color. Pero ahí tiene el erosionado amarillo. Y haber arrastrado por ahí sedimentos de rocas que se van soltando de la grieta. Hasta que se abra. Y la pared esta, pues eso. Todo gris, con una mancha gris oscuro y blanco dentro. Muy bien. Ahí lo tiene. Y la pared bastante recta, no te lo pierdas, que no es que haga bollos raros. No, no, una pared bastante recta. O desde arriba lo veremos. Ahora fijaos en la base, como tiene juntas en horizontal. Como diciendo, esto empieza de aquí para arriba. Ahora no se ve muy bien, porque estoy fijándome más en el pináculo. Pero luego creo que lo grabaré. Ahí estoy fijándose en las grietas. Fijate si estos largos, chavales. Esto no te lo acabas tú rápido con la maleza que hay. Y es alto, eh. Estos eran 4 o 5 metros fáciles. Y ya te digo, es como un rollito magmático, que no es magmático, pero bueno, es más entre granítico y cálstico. Estos dirían que es cálstico, pero vamos. Ni una mala pinta. Con las líneas esas ahí, rectas. Como si estuviera fresco y hubieran hecho ahí una raya. Y si hubiera solidificado algo. Y luego la grieta esa que va de arriba abajo y luego se junta en la base para ir en horizontal. Que si te fijas recorre toda la escritura por abajo, la grieta esa. Desde luego es padre, lo curioso es. Si te fijas bien cómo van uniéndose las grietas con los empastres del peripocho este, que no sé ni cómo llamarlo. Pero bueno, esto es algo curiosito. Es la grieta. Y esta parte que se separa del bloque en forma de pináculo, pues no sé. Llama la atención como mínimo. Mira la grieta, la grieta, seguir la grieta, por abajo va la grieta. Hasta que llega el pináculo, que abajo está más erosionado. Ahora estamos arriba del pináculo. Bueno, arriba, al lado. Tirando para arriba. Ahí lo tenéis. Por la cara B. Y esto es lo que hay detrás del pináculo. Pero vamos, es un buen trasto. Eso medirá 5 metros, 6 metros fáciles. Igual mide 7 metros. Como no llevo el metro, pues es lo que hay. Pero es un buen pináculo de piedra. Se ha hecho así por arte de magia, por la erosión. Hostia, la erosión. Y aquí está la cobacha entre los pinos que hay al lado del pináculo. Muy curiosa, con un boloncho que está en la entrada. O una pared de piedra. Un bloque o lo que queréis llamar. Es que esta zona no tiene muchas piedras sueltas. Es más bloques con... Más bloques que van juntos, ¿sabes? Es esto. Y maleza por toda la que quieras, maleza. Aquí los jabalís pasan bien, pero yo justito. Por ahí, volvemos al pináculo. Y por aquí, a la cobacha. Hacen las grietas. Es como si fueran 3 piezas o 4 pegadas ahí al milímetro, pero... Eso con grietas, ¿no? Pero claro, ni más casos ahí. Eso sí que se ha desconchado el agua. Entonces, tenemos el gris que va por fuera siempre y por dentro amarillete, quedando a rojizo. Mirad la cobacha. Que tiene ahí un arco. No es muy grande el abrigo, pero... Tiene un arco interesante de ver. Y el techo lleno de fuego. Bueno, ahí tenéis la pared. Antes de entrar a la cobacha, fíjate el arco que hace. Aunque tenemos un árbol en medio, tú fíjate en lo que fueras. Como se une ahí con el bloque, el arco. Bueno, los recorregos esos, ahí en el techo hay fuego. Hay restos de humo. Como siquiera hay un proyecto ritual ahí todo lleno de fuego en el arco. Y abajo los monjes satánicos en las gradas. Y en fin, toda la fiesta arriba. Porque arriba del boloncho, en la pared esa que hemos visto, arriba es llano. Ahí puedes montar un picnic satánico de la hostia. Y si suben más para arriba hay una paranoia más rara aún. Eso sí, podemos, ya aprendremos aquí con el dron. No os preocupéis que esto lo vais a ver bien. De momento, mirad el pináculo este por detrás y de cerca. Cómo va todo a bloques. Como si fuera esto un Lego, ¿no? El Lego de piedra. Como si fuera una impresora 3D que ha hecho ahí a capas, lo mismo. Pero con hormigón. Con gravilla y cemento parecido. Mira, mira. Todas las grietas ahí que se ven los bloques, cómo van encajando. Y espérate, que esta no es la perspectiva buena. Mira si está alto. Esto 5 o 6 metros fue así. Tú fíjate el pináculo este, la cabeza que hace ahí, unas piezas por dentro. Sujetando ahí todo bien en varias piezas. Bueno, alucinante, ¿no? La erosión, ya esto me hace la erosión. Joder, la erosión. Vamos a seguir un poco para adelante. Tú fíjate la hostia que hay de aquí. El pináculo este normal no es, chavales. Ya os lo digo yo, que esto de normal tiene poco. El erosionado, lo justito. El erosionado. Fíjate la movida del lugar este. Es como si fueran, vamos, un empastre encima del otro empastre, ¿sabes? Es increíble. Y fíjate cómo sostiene la cabeza. Ahora estamos abajo del pináculo, que no es pequeño. Y ahora estamos enfrente, con su grieta mágica. O es que han puesto ahí un pegote para tapar algo. O rematar un poco la faena. Y la grieta que va por bajo, en horizontal, que recorre todo el bloque, pared, o lo que sea esto. Aquí ya vemos algunas ondulaciones en la pared, más alejados del pináculo. Al lado del pino ese que está en medio. La mancha blanca dentro de la mancha más oscura. Y por ahí está el pináculo. Tú fíjate en la mancha blanca, esa dentro de una mancha negra. Al lado ahí de unos... Es que parece que estos ya en churros con el de cemento, ¿no? Medio ondulado. Lo otro aún está plano, pero esto es más ahuevado. Y se ven los recapados. Aquí está la escalera de piedra. Por la parte del lado. Se apoya ahí, en el mazacote de mole de piedra esta. Vamos, ya me dirás cómo ha llegado eso ahí. Las escaleras esas que lo han puesto ahí, se ha caído de dónde se ha caído. A ver, y se ha quedado apoyada ahí en equilibrio, no te jodes. Esto es para flipar, señores. Ahí tienen el pináculo con la escalera rara y las manchas y tal. Para que lo vayáis catalogando, chavales. Y ya te digo, estas cosas poco a poco la gente va a ir mirando más y más hasta que por fin llegue a todo el puto mundo. Y es que no hay mucho más. Los expertólogos dirán lo que quieran, pero las evidencias son las que tenemos, ¿sabes? Así que hasta la segunda parte, chavales. Hasta otra expedición. Hasta otra expedición.